Hola, y buenas a todos, estimada audiencia del canal de Sebastian Cage. Como habrán visto en el título miniatura, la consigna de este video, va de hablar acerca del modo multijugador para la versión remasterizada de GTA San Andreas, donde el día de hoy, se dio una reunión muy importante del equipo desarrollador que fue un evento público, y también se mostró un modo concepto de este multijugador, que veremos en este video. Hablaremos acerca de todo lo acontecido y novedades que se tienen acerca de este proyecto, y mostraremos como dije antes, el modo concepto que se subió a Youtube el día de ayer. Antes de comenzar, te pediría que me dejes tu suscripción, para apoyar la llegada a los 9000 suscriptores antes que finalice el año, aparte de informarte sobre cada cosa nueva que salga sobre la saga GTA. También me ayudaría que dejes tu poderoso like, para que este video llegue a más personas. Sin más, comencemos. Bueno, para comenzar, GTA San Andreas en su edición definitiva, no incluye ningún modo multijugador oficial. Sin embargo, los modders son rápidos, y aparte de ya estar arreglando los juegos con sus parches, están creando un modo en línea estilo ZAMP para el remaster. El nuevo modo multijugador conocido como ZADEMP, está en desarrollo, pero lo está haciendo un equipo totalmente diferente al de ZAMP, el cual se encuentra en etapas relativamente tempranas de desarrollo. El proyecto se llama ZADEMP, también conocido como GTA San Andreas Definitive Edition Multiplayer. El grupo responsable del mod es todavía pequeño, y están buscando más personas para ayudar en el desarrollo del nuevo multijugador. Este ya esconde un par de incógnitas, que los mismos desarrolladores han tenido el gusto de responder a la prensa interesada, que también ya comienza a hacer eco de esto, ante todo lo mediático que puede ser conseguir esto. A continuación, nombraremos algunas preguntas y respuestas que fueron realizadas hacia el líder del proyecto actual, y les comentaré luego más cosas. ¿Cuándo será liberado el cliente? No hay una respuesta directa a esta pregunta, es así de simple. Estamos creando un mostrador de desarrollo, que vamos a colocar en nuestra página de inicio www.zadem.com. Esto les mostrará que tan lejos estamos hasta nuestro lanzamiento al público. Cada vez que completamos una versión del espacio de trabajo, como hacemos un seguimiento de nuestra lista de tareas pendientes, actualizaremos el mostrador en consecuencia. Bien, ¿qué están haciendo ahora? Puedo decir que tenemos un cliente que se conecta a nuestro servidor de prueba y permite al usuario unirse al juego a través del cliente. Sin embargo, todavía tenemos un largo camino por recorrer, ya que todavía estamos en los primeros días de desarrollo. ¿Cuánto tiempo pasa su equipo al día en este proyecto? Varía, algunos días es una hora y otros un par. Todos tenemos vidas, trabajos y familias, en las que damos prioridad a los juegos. ¿Podremos ver un video del metraje del juego? A mucha gente no le agradará esta respuesta, pero la realidad es al menos, no por ahora. Es posible que, en el futuro, cuando hayamos completado gran parte del cliente, hagamos un video de las funciones del juego que funcionan, y se les muestre todo lo que hemos hecho, pero no tiene sentido mostrarme caminando por un juego ahora que realmente solo acaba de comenzar, y se mueve lenta pero progresivamente. ¿Qué características van a aportar al nuevo cliente que se está construyendo? Tenemos muchas características que nos gustaría incluir en nuestra versión del cliente. Una de estas características es tener una característica incorporada que permite a un usuario registrarse en el cliente y alojar su servidor, al mismo tiempo que administrar archivos directamente desde la compilación en lugar de tener que usar un VPS o un servicio de hospedaje desde una fuente en línea. También vamos a hacer que el cliente tenga un verificador de actualizaciones, lo que significa que cualquier cambio en los archivos del cliente o servidor, le permitirá seleccionar y elegir si desea actualizar a la última versión o permanecer en lo que tiene actualmente, sin tener que ir a un sitio en y volver a descargar ningún archivo. El doble manejo es un dolor en el trasero. ¿Podremos ver al cliente en un formato de video? Sí, se hará, una vez que el equipo de pruebas beta descargue la compilación del cliente y ejecute algunas características, crearemos un video y mostraremos a la comunidad cómo se ve el cliente y mostraremos las características en funcionamiento. ¿En qué porcentaje crees que estás en desarrollo? Actualmente creemos que estamos completos en un 20% con toda honestidad. No es un proceso rápido y queremos hacerlo bien una vez. ¿Este mod se convertirá en código abierto? Por supuesto, ya contamos con un proceso en el que actuaremos una vez que alcancemos el primer paso del desarrollo. Este proceso será que una vez que lleguemos a la versión 0.1.1, estará disponible en YouTube para solicitudes de extracción, para que la comunidad pueda ayudarnos en el camino. Se hará un anuncio para ese lanzamiento aquí y en la página de noticias del cliente. ¿Se está trabajando en los tres juegos o solo en uno? Actualmente solo estamos trabajando en GTA San Andreas y consideraremos el resto una vez que tengamos este cliente operativo para uso público. Con esto finalizo la sesión de preguntas que se hizo pública con el equipo desarrollador, el cual se ve muy óptimo y muy motivado en este proyecto. El problema con el equipo desarrollador es que recientemente tuvo un conflicto interno, donde uno de los fundadores, Abeka, tuvo una discuta con el ex líder del proyecto, Tech9, quien no vio al equipo óptimo para trabajar en condiciones respetable, ya que no tenía contacto con los desarrolladores cuando él los necesitaba, y ya sabía que ellos no querían trabajar con él. Llegó a tal punto, hasta demostrar una conversación, donde el fundador llegó a afirmar que quería borrar el Discord principal, con tal de acabar la discusión y dejar de dar anuncios sobre éste. El problema no fue a mayores, aunque toda esta controversia causó confusión en la comunidad, quien llegó a dudar de la continuidad de este proyecto tras este acontecimiento. Pese a ello, el proyecto ya está buscando personas que quieran ser parte de la beta de esa DEMP, el cual entrando al Discord de este proyecto, podrás acceder a esta y más información nueva que se diga, y pueda ser de interés para los que puedan jugar esta remasterización. Como datos básicos, este modo online estará disponible exclusivamente para los usuarios de PC que tengan los recursos para jugar a la trilogía. Para algunos les será imposible jugar a esta por la capacidad gráfica que consumen los títulos, pero posiblemente el equipo desarrollador buscará la manera, de solamente simplificar la experiencia a solo un juego, como lo es GTA San Andreas. No hay que olvidarse tampoco que como mostramos en otro vídeo, el equipo de MTA también está trabajando en una posible compatibilidad de su cliente con la remasterización del GTA San Andreas, lo cual hace más interesante la competencia entre ambos equipos desarrolladores. Pero que en el caso de MTA, estos tienen planes de mantener sus servicios en el GTA San Andreas original, debido al mantenimiento y gráfico que éste tiene constantemente. Quedará nomás ver qué equipo desarrollador tendrá más rápido alguna versión más avanzada de este cliente. Sin más, te pediría que me dejes tu suscripción, para apoyar la llegada a los 9000 suscriptores antes que finalice el año, aparte de informarte sobre cada cosa nueva que salga sobre la saga GTA. También me ayudaría que dejes tu poderoso like para que este vídeo llegue a más personas. Espero y tengan feliz año nuevo, y hayan tenido una próspera navidad. Yo fui Sebastian Cage, reemplazando a Fenixoneando por hoy ante que él está de vacaciones, y los veré próximamente en un nuevo vídeo para el canal.